La idea es poder charlar un poquito entre nosotros acerca de lo que es el cáncer colorectal, el cáncer de esófago, de estómago, y sobre todo el cáncer colorectal, sacar un poquito los mitos de que si uno tiene cáncer se muere, de que tiene que tener el ano contra natura para siempre, que los estudios son muy feos, que es verdad que algunos son feos, pero con el avance la verdad que cambió mucho todo. Entonces está bueno que podamos charlar y podamos sacarnos los medos y nosotros también aprender de la gente de cosas que nos van a decir que seguramente nos van a enriquecer muchísimo. Estoy totalmente abierto a la comunidad, con un término para la población, para que entienda qué hacer y qué no, qué es lo que no debería dejar de pensar o dejar de hacer. A partir de las 10 de la mañana serán las inscripciones, a las 11 empezamos la charla, básicamente vamos a hablar de prevención del cáncer colorectal y de qué es lo que está haciendo la Nación, dirigido hacia estos programas de prevención, porque justamente el concepto es si se previene se cura, y esto es 100% comprobable, en un alto porcentaje, hablamos de curación hasta un 90% en un paciente que previene, se le va a indicar justamente qué es lo que se le puede hacer, que termina curándolo, así la gente también entiende por qué, la edad. Está bueno que esto se sepa, que se conozca, que se consulte al médico. Así es, y no solamente al médico especialista, sino al médico de atención primaria, la idea también es de eso, justamente los doctores que vienen del Hospital Ludaón de Gastroenterología son expertos en esto y que están dando la vuelta por toda la Nación con este tema del protocolo, la doctora Colía viene del Instituto Nacional de Cáncer directamente a hablar del mismo, y vamos a hablar un poquito de cáncer gástrico, de síndromes hereditarios, y un poquito más también de esófago, como para que sepan que también se puede hacer, es decir, es interesante y ojalá la comunidad entera participe, la idea es que vengan.